¿Qué es el accidente de la planta? 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 Muchos carteles del comunismo también se han visto en las marchas. Creo que estamos en democracia, tenemos derechos a expresarnos. Y yo creo que es válido lo de ustedes en cuanto a no tomarlo como una oposición a la minería. Creo que ustedes deben producir una alternativa que es diferente. No es solo por justificarme, pero sí quiero hablarte de la criminalización y quiero que entiendas cuál es la impotencia que tiene la gente de FAMATI. Les quiero mostrar un video que muchos lo han conocido recién en enero de este año. Haber sido agredidos salvastemente, no tengo que decirlo, no terminó en una denuncia a los puestos llamando a indagatoria. Esto es criminalización de la protesta. FAMATI lo está sufriendo en esto y en otras cosas más. Que lo que se entienda es el derecho a protestar. Nadie protesta sin romper los huevos. Somos espectadores de este tipo de cosas, pero hace cinco años.